Pensando en tu salud física y mental, Universal te ofrece gelatina, flan, pudín, masa morra diet, cero calorías. Gracias a Universal, mi familia disfruta de salud y vida sana. Por eso prefiero y exijo gelatina, flan, pudín, masa morra diet, cero calorías en cajas de un litro. Universal ahora te ofrece gelatina con stevia en sobres de dos litros para cuidar tu salud física y mental. Y preparé en casa tempranito, por supuesto, esta deliciosa masa morra universal diet, cero calorías. Y está heladita, porque no solamente hay que comerla en invierno calientita y en verano heladita. Está deliciosa como siempre. Recuerda, comer Universal es más sano, rico y nutritivo. Universal, años de prestigio, brindando salud y vida sana. Vive saludable, llega gracias a Productos Universal. Gracias a Postres y Productos Universal cada semana que están con nosotros aquí en el programa, por supuesto, para enseñarnos diferentes rutinas. En esta oportunidad tenemos una fitball y una pesa. La fitball nos va a ayudar para mantener la postura y para realizar la siguiente rutina. Vamos a colocarnos, te voy a explicar cómo, de esta manera. De costado, apoyando el cuerpo sobre la fitball y vamos a mantener una pierna recta de esta manera. Para la primera combinación de ejercicios, colocaré la pesa aquí. La rodilla está apoyada en esta posición, como la ves, y el cuerpo no está chorreado, está derecho. Desde aquí voy a llevar la pierna en forma lateral hacia arriba, ejerciendo presión sobre glúteo medio. Eso es. No voy más arriba de lo que debo ir, solamente a la altura de la cadera. Y vamos a hacer de esta primera combinación 15 repeticiones, porque estamos con el pesito. Esta rutina es para fortalecer justamente el glúteo medio y también los tríceps. ¿Cómo haremos el trabajo de tríceps? Mira pues, manteniendo la misma posición, voy a llevar ahora el codo recto y la pesa hacia arriba. Lento, no estoy corriendo. ¿Cuánto pesa? Esta pesa tiene 2 kilos. Entonces, más o menos ya te puedes guiar de con cuánto peso puedes hacerlo tú. Puede ser 1 kilo, 2 kilos, abdomen ajustado. Eso es. Vamos a hacerlo igualito para el otro lado. A ver, acompáñame para ver la posición. Comencé así, apoyando el cuerpo de forma lateral hacia la fútbol. Extiendo una pierna, me acomodo sin chorrearme. Por favor, siempre la postura. Y comienzo a levantar de lado. La pesita justamente puesta, donde la ves, para ejercer un poquito de presión ahí, cuando queremos fortalecer toda esa zona, reafirmarla y repetimos nuestras 15 veces. Eso es. Muy bien. Abdomen firme todo el tiempo, espalda recta. Y ahora mantengo la pierna abajo, la pesa va arriba y me voy a ocupar de los tríceps. Fantástica rutina que no solamente trabaja un músculo a la vez, sino que en este caso hemos trabajado glúteo medio y tríceps. Vamos a repetirla, pero eso sí, te voy a pedir que hagas una pausa de 40 segundos o un minuto antes de comenzar nuevamente por el otro lado y la haces 4 series. ¡Gracias!